bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría educativa vamos a continuar con el tema de desarrollo de lo que son digamos sistema de ecuaciones lineales pero a partir del método matricial conocido como gauss una mezcla de gauss jordan que en el vídeo anterior que por aquí dejamos el enlace o por aquí lo compartimos para que ustedes puedan recordar lo que habíamos hecho podamos hacer una breve recordatorio de la metodología en la cual definíamos a partir de una matriz identidad en poder encontrar los valores en las diferentes variables así que el día de ahora vamos a desarrollar un caso práctico vamos a ir conecto a un caso práctico donde vamos a tratar de solventar mediante esta metodología darle una solución real a un problema específico así que vámonos con el vídeo bueno vamos a hacer un recordatorio en el vídeo anterior en la sesión anterior resolvimos este sistema de ecuaciones y acordémonos que utilizamos lo que eran matrices para poder establecer los valores tanto de las incógnitas que en este caso era un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y al final pues determinamos que tanto el valor de x como y y z tienen valores este múltiples en los cuales no podemos determinar de manera directa el día de ahora pues vamos a a desarrollar lo vamos a escribir por acá un nuevo sistema pero este sí lo vamos a desarrollar de una manera digamos que más sencilla vamos a tratar de de identificar un sistema de ecuaciones siempre tres por tres cuando digo tres por tres estamos hablando de tres incógnitas y tres cosas este vamos a verlo paso a paso así como como este lo teníamos esclarecido en la en la en el caso anterior bueno vamos a hacerlo uno de manera sencilla por ejemplo aquí vamos a ver este vamos a ver este sistema de ecuaciones es x más doye maceta es igual a cero la otra ecuación es menos 3 x más doye y la última ecuación es 2 x más 6 y menos z igual a menos 2 buscamos uno similar vamos a tratarlo de desarrollar de un utilizando siempre la misma metología entonces qué vamos a hacer vamos a formar un determinante donde vamos a colocar se recuerdan los valores que acompañan a cada variable por ejemplo para la primera ecuación va a ser 1 2 1 vamos a poner esta línea divisoria donde vamos a colocar los valores resultantes al ser valores a los cuales están igualados que en este caso la primera está igualado a cerrada que iría 0 la siguiente ecuación sería menos 3 2 positivo menos 5 y dos positivos vamos a cerrarlo y el último sería 2 6 menos 1 y menos 2 así de fácil ahora qué vamos a hacer tratar de convertir esto en una función función identidad en la acuérdense que la o un determinante de tipo identidad es la que tiene en su digamos en su diagonal 1 1 y 1 y todos los demás elementos son cero o sea ese es un recordatorio es para aquellos que todavía tienen en mente cómo se desarrolla lo que es matriz bueno vamos a aplicar vamos a aplicar se acuerdan voy a hacer voy a trazar acaso lo para ver aquí colocamos el proceso o sea que lo que vamos a hacer por ejemplo en el caso de esto se indicaba f2 menos f1 me va a dar una nueva matriz es una forma de poder valorar primero 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 lo primero que podemos hacer es hacer 0 este 3 al hacer 0 este 3 este nos no nos va a facilitar convertir estos valores la idea es que nos dé aquí 1 0 0 0 1 0 y 0 0 1 vale como lo hacemos como podemos hacer el menos 3 0 fácil vale vamos a tomar miren la que vamos a cambiar en la fila 3 a la fila 3 le voy a restar el doble de la fila perdón aquí fila 2 fila 2 a la fila 2 le vamos a restar el doble de la fila 3 porque cuál es la intención si ustedes se fijan he tomado de base estos dos números el 2 lo multiplicó desde la fila 3 lo multiplicó por 2 me da 4 4 menos 3 ahí ya tengo el 1 que quería pero no es un error porque lo que queremos hacer es 0 perdón perdón pero estamos entrenando así que nos va a salir bien lo que podemos hacer para que el menos 3 se vuelva a 0 lo vamos a reconstruir porque ahí estaba equivocado yo estaba tratando de convertir en 1 y es 0 como hago 0 el menos 3 fácil si esto lo convierto en 6 y este 2 lo convierto en 6 y los sumo porque no me voy a dejar un negativo o un positivo ahí está para convertirlo en 6 voy a poner 2 veces la fila 2 menos 3 veces la fila 3 cuál estamos convirtiendo la fila 2 entonces esto nos va a generar vamos a escribir acá que fila no estamos tocando ni la 1 ni la 3 la 3 la estamos utilizando nada más para convertir la fila 2 pero el que está en proceso de la fila 2 entonces la fila 1 como no la toco lo escribo tal y como está 1 2 1 0 y la fila 3 que tampoco la voy a tocar queda 2 6 menos 1 menos 2 pero la fila 2 vamos a ver qué pasa menos 3 que el ha filado esto todo esto lo vamos a multiplicar por 2 y lo vamos a restar perdón aquí es más es sumado para que se pueda cumplir y lo vamos a sumar al triplo de esta fila entonces observen el primero el primero sería menos 3 por 2 da menos 6 y el segundo 3 por 2 da 6 entonces aquí se me vuelve 0 ya tengo el primer caso vemos el segundo 2 por 2 es 4 y aquí es 3 por 6 es 18 18 le sumo 4 da 22 22 vamos a este sería menos 5 por 2 es 10 y aquí da menos 1 más 3 da menos 3 vea menos 10 menos 3 da menos 3 y vamos al último 2 por 2 es 4 4 aquí da 4 y luego el 3 por menos 2 da menos 6 4 menos 6 da menos 2 aquí ya tenemos convertida la primera la primera fila ya tenemos el 0 y así vamos a ir jugando hasta que nos desaparezcan casi todo ahora lo que podemos hacer si ustedes se fijan puedo pasar al 22 para que se me vuelva 1 porque esa es la idea que se torne 1 1 1 aquí casi ya lo tenemos entonces lo consiguiente o sea lo siguiente que podríamos hacer lo voy a escribir acá es a la fila 2 la vamos a dividir entre 22 entonces eso nos implica sólo estamos utilizando la fila a la que estamos transformando nos queda 1 2 1 0 0 0 entre 22 0 22 entre 22 1 menos 3 entre 22 en menos 13 veintidós avos y menos 2 entre 22 da menos un onceavo y abajo no hemos tocado nada ahora alguien me podría decir y se pueden hacer dos operaciones de una sola vez en la fila si se puede digo yo voy a trabajar de una sola vez la fila 2 y la fila 3 se puede eso incluso nos ayuda a adelantar procesos aquí tenemos otra ahora vamos a trabajar ahora que podemos hacer veamos vamos a buscar también hacer ceros miren podemos hacer 0 este 2 este 2 y está fácil hacerlo 0 como lo podemos hacer 0 lo voy a mover a la fila 2 a la fila 3 perdón le voy a restar el doble de la fila 1 es una forma la que estoy transformando es la fila 3 por lo tanto esto me va a llevar a una nueva matriz lo vamos a colocar acá y quedaría arriba no estamos tocando ni fila 1 ni fila 2 lo copiamos tal y como está 1 2 1 y queda 0 0 1 menos 13 doceavo menos un onceavo menos un onceavo menos un onceavo pero acá acá es donde va a sufrir el proceso aquí digamos f3 es 2 menos 2 por 1 es 2 aquí va a dar 0 vamos al siguiente 6 y menos 2 por 2 es 4 6 menos 4 aquí va a dar 2 vamos al siguiente aquí es menos 1 menos 1 menos 2 da menos 3 y el último sería menos 2 que es el f3 y el resto menos 2 f1 que es 0 aquí va a quedar igual menos 2 observen que fácil ya nos está quedando de lo que queremos establecer ahora que haríamos quizás voy a hacer un poco más pequeño creo que se ve todavía vamos a escribir aquí otra operación voy a dividir todo esto la idea es hacer el el menos 3 1 como hago menos 3 1 dividiendo entre todo entre menos 3 entonces a la fila 3 la vamos a dividir entre menos 3 y y mi nueva matriz no estoy tocando ni la primera ni la segunda solo copiamos 1 2 1 colocamos el resultado 0 siguiente sería 0 1 menos 13 doceavos menos un onceavo y abajo como todo lo vamos a dividir entre menos 3 0 entre menos 3 0 2 entre menos 3 menos 2 tercios menos 3 entre menos 3 menos 3 menos 3 y menos 2 entre menos 3 da 2 tercios observen como voy vamos dándole forma a la matriz identidad ahora lo que podríamos hacer es por ejemplo hacer este 2 0 miren este 2 como lo podemos hacer 0 entonces ahora lo que vamos a trabajar es la fila 1 para hacerlo tendría que buscar uno que me haga me haga menos 2 tercios 2 menos 2 para que se pueda al sumar se elimine y se vuelva 0 entonces aquí podríamos colocar por ejemplo F1 menos miren 3 F3 o sea toda la fila 3 la voy a multiplicar por 3 vamos a ver que nos da esto vamos a ver que nos es lo bonito de esta de esta metodología que nos hace pensar mucho en operaciones que nos ayuden a obtener ciertos resultados perdón estoy copiando la primera y es la que vamos a cambiar esta no la vamos a tocar no la que no vamos a tocar son la siguiente 0 1 menos 13 doceavos aquí es menos 1 onceavo y aquí es 0 menos 2 tercios 1 1 2 tercios ojo en el método gauss no es necesario cumplir con la matriz de identidad la idea es que nos queden menos variables en las cuales podamos despejar de una manera más simple vamos a ver la fila 1 que es 1 miren le vamos a restar 3 veces por 0 da 0 y 1 menos 0 queda lo mismo 1 aquí no habría ningún cambio vamos al siguiente 2 menos 2 tercios por 3 va a dar menos 2 2 y 2 menos 2 0 ya logramos el objetivo vamos al siguiente sería 1 1 miren menos 3 por menos 3 da menos 9 ahora se vuelve 1 más 9 aquí da 10 ese es el resultado de este 10 aquí era 1 no se miraba y vamos al último valor que es 0 sería 0 es el que vamos a cambiar y el 2 tercios lo vamos a multiplicar por menos 3 por menos 3 eso da menos 1 0 menos 1 da menos 1 y aquí pues si ustedes ven ya casi está tomando forma en cuanto a la estructura ahora podemos aquí incluso si lo queremos facilitar podría decir alguien y por qué no hacemos 0 por ejemplo menos 2 tercios este a ver que nos da eso posiblemente nos cambie el resultado no vamos a tener el 1 exactamente el valor pero nos va a ayudar a hacer el proceso esto nos va a facilitar resolver o la idea es que tengamos un valor mero imagínense que aquí solo nos queda este ya sabemos cuánto va a valer acuérdense que aquí es x y z sería el valor de z bueno vamos a hacer la la práctica vamos a tratar de eliminar ese menos 2 tercios lo vamos a convertir en 0 como lo convertimos en 0 fácil este la fila 3 le vamos a restar miren la fila 2 pero para que se pueda ir menos 2 tercios el 1 te complicarlo por 2 tercios o sea que es más 2 tercios de la fila 2 o sea que vamos a cambiar el fila 3 aquí cambiamos fila 1 voy marcando la fila que se va a cambiar entonces esto nos va a generar creo que esta sería la última matriz ya vamos a ver que aquí ya está más fácil resolverlo no vamos a tocar la 1 lo copiamos tal y como está la fila 2 la copiamos tal y como está la fila 2 la copiamos tal y como está que es 0 da 0 más 0 esto no me ha cambiado va a dar 0 vamos a la siguiente f3 es menos 2 tercios más 2 tercios por 1 da 2 tercios menos 2 tercios más 2 tercios da 0 que es lo que buscamos ahora este nos va a quedar 1 más 2 tercios multiplicado por menos 13 doceavos o sea lo voy a escribir acá para que se vea estoy operando 1 menos porque dice la 1 más miren 2 tercios que es el proceso multiplicado por el elemento de la fila 2 que sería menos 13 doceavos lo estoy colocando acá para que me entiendan a lo que me refiero para ver si ustedes veían esto es mitad 1 mitad 6 entonces va a quedar 1 más no 1 menos perdón menos 13 y 6 por 3 18 entonces si operamos acá vamos a tener 18 denominados aquí es un 1 aquí va a dar 18 menos 13 y eso da 5 dieciochoavos entonces aquí va a ir 5 18 y vamos al último que sería 2 tercios miren 2 tercios más este 2 tercios lo vamos a multiplicar pero menos 1 unciavo ya lo vamos a hacer por acá para que para que quede evidencia sería 2 tercios más porque aquí dice más 2 tercios de menos 1 onceavo y esto es como que tuviéramos 2 tercios menos 2 por 1 2 2 33 y esto es como tener el mcm vamos a poner 33 33 entre 33 a 11 por 2 22 menos 33 entre 3 a 1 por 2 2 y eso da 20 33 avos entonces acá ponemos el último que sería 20 33 avos incluso aquí todavía se nos hace más fácil porque este 5 18 avos ya que lo podemos convertir en 1 como multiplicando por 18 quintos o sea que haríamos lo siguiente fila 3 multiplicada por 18 quintos y esto si ya no va a generar el último valor aquí ya van a ver que ya es más fácil despejar no necesariamente la diferencia con gauss de gauss y gauss jordan que en gauss jordan si busco generar la matriz identidad en gauss no es necesario y nos queda 1 0 10 y el resultado es menos 1 en la siguiente es 0 1 menos 13 doceavos menos 1 onceavo y vamos al último el último sería 0 18 quintos por 0 0 18 quintos por el otro 0 0 18 quintos por 5 18 avos 1 y 18 quintos por 20 33 avos ese nos faltaría lo vamos a poner por acá miren eso si va 18 quintos por 20 33 avos solids 2 son 6 nd y 3 4 5 3 6 pero no salgo de nada pero 33 entre 3 me da 11 y si divido 18 entre 3 o sea que puedo sacarle tercera tercera de 18, 6 y tercera de 33, 11 y nos va a quedar 6 por 5, 30 y 1 por 11, 11 30 onceavos y con esto pues ya lo tenemos finalizado ahora al tener acá alguien podría decir y ahora que hago con eso pues esto ya me acercó voy a mover esto por acá ya me acercó a una realidad acuérdense que lo voy a colocar en eso esto es X esto es Y esto es Z entonces yo ya puedo resolver como, en el primer caso me va a quedar que X Y no lo voy a poner más 10 Z debe ser igual a menos 1 en el otro caso en este estoy diciendo que Y menos 13 doceavos de Z es igual a menos 1 onceavo y en el último que es ya aquí tenemos una respuesta Z dice que es igual a 30 onceavos ya tenemos un valor que gracias a las operaciones que que desarrollamos podemos encontrar ahora con este ya obtenemos cualquiera de los dobles ya se hace más fácil por ejemplo el primero vamos al primero quedaría X más 10 3 por 30 onceavos porque eso vale Z dice que es igual a menos 1 entonces X aquí va a quedar más 311 es igual a menos 1 entonces X va a ser igual a menos 1 menos 311 y eso es igual vamos a tener aquí 11 vean menos 11 menos 300 y esto da menos 300 11 onceavos ya tenemos el valor de X así de fácil creo que no genera duda el hacerlo de esta forma ahora ya tenemos uno ahora encontremos el otro valor el otro valor ¿quién es? Y Y dice que es igual no perdón dice Y menos 13 doceavos por Z ¿y cuánto vale Z? ya lo tenemos aquí que es 30 onceavos y eso debe ser igual a menos 1 onceavo Y va a ser igual a menos 1 onceavo este se vuelve más y podemos multiplicar por ejemplo 13 por 30 de una sola vez 13 por 30 da 390 arriba en el numerador y en el denominador es 12 por 11 lo que da 132 entonces si vemos ahí el MSM podemos hacer regla de así vean cruz el método más sencillo va a quedar menos 132 más vamos a multiplicar 390 por 11 esto da más 4.290 y esto lo vamos a dividir multiplicar 11 por 132 eso da 1452 entonces esto va a ser igual a Y igual vamos a restarle arriba quedaría miren los 4.290 menos 132 eso da 4.158 después vamos a ver si se puede simplificar y abajo 1450 1452 ambos tienen mitad si lo divido entre 2 esto da vamos a hacerlo por acá si lo dividimos entre 2 esto da 2.000 79 y si dividimos 1452 entre 2 eso da 726 eso calculado incluso ustedes lo pueden hacer más rápido más rápido que yo vamos a ver si tienen tercera si este tiene tercera y esto va a dar 693 claro que el de abajo también tiene tercera 726 entre 3 da 242 bueno es que ustedes ya me van entendiendo lo que voy a hacer 242 vamos a ver si tiene quinta no tiene pero séptima podría tener o no onceava si tiene pero 693 si tiene también onceava onceava es 63 como les digo a ustedes les vale más rápido 242 entre 11 22 miren 22 y quedaría de esa forma porque ya no tiene más podría tenerlo pero creo que ya no tiene lo vamos a dejar hasta acá entonces miren así de fácil ya tenemos los tres valores en el caso z es 30 onceavos en el caso de x es menos 311 onceavos y ya sería igual a 63 22 así de fácil y sencillo espero me hayan comprendido con esto hemos analizado de una manera bastante integral lo que es el desarrollo de matrices o sistema de ecuaciones lineales perdón mediante el uso de matrices el método gauss nos simplifica mucho el trabajo a partir de operaciones operaciones básicas que se desarrollan tal y como las matrices lo describen en sus diferentes técnicas o formas en las cuales podemos ir cambiando valorizaciones hasta poder llegar a lo que a nuestro objetivo que es definir la matriz identidad espero me hayan comprendido de mi parte agradecerle no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que realizamos como canal PH además darle click a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los videos que desarrollamos semana a semana y los días viernes específicamente en el tema de asesoría educativa pronto estaremos compartiendo con ustedes sobre los cursos que vamos a comenzar a desarrollar en línea sobre diferentes temas así que atentos y nos vemos en un próximo video y nos vemos